¿Sabías que? El primer edificio construido en México fue el Palacio Virreinal, hoy conocido como el Palacio de Gobierno. Su construcción se inició en 1522, como segunda residencia privada de Hernán Cortés, encima de una parte del Palacio de Huey, Tlatuán y Moctezuma, Jocoyotzin. Luego fue adquirido por la corona y destinado como sede a los virreyes de la Nueva España. Durante aquel periodo sufrió un gran incendio y fue semidemolido en 1692. Posteriormente fue reconstruido por las autoridades virreinales. Consumada la independencia de México, fue sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y de los diferentes regímenes republicanos y monárquicos del país durante la mayor parte del siglo XIX. Incluso fue residencia personal de todos los gobernantes entre 1822 y 1884. A partir de ahí, permaneció como oficina presidencial hasta 1968, recuperando dicha función en el 2018.